hola amigos son las 5 y 53 minutos del 8 de agosto de 2022 estamos al lunes y esta mañana los que seguiste este canal sabéis que hemos hecho 5 series de 1000 y 6 de 500 en los ajos ritmos anaeróbicos por bajo de ritmo de competición series específicas aquí os dejo el enlace para que podáis ver el comentario de ese entrenamiento porque yo creo que es una explicación bastante interesante para la gente que quiera hacer series vale y para qué sirven ese tipo de series por bajo de ritmo de competición vale de diferentes distancias diferentes distancias porque se puede hacer ritmos de competición por debajo pero no es lo mismo ritmo por debajo de 5k que ritmo por debajo de maratón son ritmos completamente distintos vale y una serie sirve para una cosa y otras para otra vale dependiendo de el ritmo al que vayas porque yo todos mis entrenamientos están basados en los ritmos específicos vale yo trabajo por objetivos a mí cuando venía un corredor antes que mascare y quiero que me entrenes yo lo que preguntaba es que marca tienes pues tengo 34 en el 10k pues vamos a entrenar para hacer 33 y entonces como yo sabía que tenía 34 sabía querer cuáles eran los ritmos que ya teníamos vamos a empezar a trabajar para ritmos un poco más rápido vale y en eso basado yo todos mis entrenamientos a lo largo de mi vida en intentar mejorar siempre los ritmos que que ya tenía hechos tenemos un nivel vamos a mejorarlo vamos a hacer otro nivel un poco superior y así he conseguido yo progresar hasta donde he llegado y luego mantenerme vale que lo más importante además de llegar es mantenerte durante muchos años ahí porque unas veces vienen lesiones otras vienen trabajos otras vienen historias personales otras vienen cambios de motivaciones y entonces pues bueno si no tienes una base sólida todas esas condiciones externos que van viniendo a lo largo de la vida te pueden hacer perder todo el nivel que tengas vale y si tú eres un corredor sólido y haces bien el trabajo pues ese nivel se mantiene y pueden venir dificultades o momentos de menos entrenamiento momentos de menos motivación porque tienes otras motivaciones más importantes como fue para mí la montaña por ejemplo y pues deje de correr de competir pero seguí manteniendo el nivel y luego cuando volví lo tenía y todo era gracias a mi método de entrenamiento basado basado en el nivel que tengo intento mejorarlo vale y básicamente está todo basado ahí porque yo siempre la pulsación es decir me gusta saber el pulso que llevo para tener datos me gusta saber todos los datos que pueda pero al final el dato más importante de todos es que marca has hecho última en 10k que marca has hecho última en medio maratón que marca has hecho última en maratón si tenemos esos datos o en 5k si tenemos esos datos sabemos dónde estamos sabemos el nivel que tenemos ahora y sabemos a dónde queremos ir porque queremos ir a cedante ¿no? entonces como queremos ir a cedante pues vamos a entrenar para hacerlo un poco más rápido y a partir de ahí para mejorar hay que picar 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 cuando uno llega a los 40 años para mantener hay que picar 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 y en esa picada 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 si aparecen unas zapatillas mágicas y te dan un 4% pues consiguen mejorar los ritmos y eso es lo que nos ha pasado un poco a todos ¿no? que han venido estas zapatillas mágicas y por eso que nos han hecho mejorar las marcas a todos y mantenerlas ¿vale? que es muy importante de todas las marcas New Balance, Saucony, Nike fue la primera en hacerlo Nike fue dijéramos la primera que hizo sus zapatillas mágicas y que lo reventó todo y a partir de ahí Adidas y todas vinieron con su placa de carbono y su espuma súper reactiva ASICS que no se me olvide ninguna ¿vale? porque si no la gente dice no es que mi marca preferida es ASICS son las mejores las Speed Hyper Speed estas o Mega Speed o Hidra Speed son las mejores seguramente serán las mejores para ti a lo mejor para otros son las Nike y para otros son las Adidas eso depende de cada persona y hoy me he puesto unas zapatillas en homenaje a uno de mis ídolos de juventud porque aunque ahora vamos a hacer vamos a hacer gimnasia de fortalecimiento ¿vale? son las seis de la tarde casi esta mañana hemos hecho series y esta mañana y ahora vamos a hacer gimnasia de fortalecimiento dura un par de horas de seis y cuarto a ocho y cuarto ¿vale? vamos a hacer todos los ejercicios que tenemos aquí que os dejo aquí que ya lo sabéis de sobra ¿vale? trabajamos todo el cuerpo desde los tobillos hasta los trapecios ¿vale? los trabajamos todo por aquí con el pequeño gimnasio que hemos montado aquí en casa la bola esta bancuernas equilibrios todo 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 hacemos todo como esto ya lo sabéis lo que vamos a hacer el hoy lunes serie por la mañana gimnasio por la tarde me encanta a mí esta esta digamos este método de entrenamiento cuando no tengo trabajo que estoy de vacaciones el día de serie por la mañana y por la tarde gimnasio y mañana rodaje suave para recuperar tanto de las series como del gimnasio esto sería lo ideal si fuéramos profesionales viviéramos de esto pero como no vivimos de esto y el día 1 de septiembre empezaremos a trabajar vamos a disfrutar de este mes lo más que podamos ¿vale? entonces aparte de eso ya os he contado lo que vamos a hacer ahora ya lo sabéis de sobra os cuento una pequeña historia sobre las zapatillas estaba contando temas de zapatillas mágicas y ahora nos vamos al año 2001 vamos al año 2001 y me he puesto para ello una de mis camisetas retro a las que más cariño tengo ¿vale? nos hemos puesto la del equipaje de fila yo tenía también los pantalones tenía los calcetines lo tenía todo de seguida ¿vale? porque yo era un fanático y era un fan del gran Poltergat Poltergat me he puesto sus zapatillas hoy que las tenía guardadas en un cajón en honor a él me las voy a quitar para que las veáis con estas zapatillas con estas zapatillas con estas zapatillas fila ¿vale? con estas zapatillas fila que podéis ver aquí ¿eh? que suela tenían pues no pesaban tanto a lo mejor pesaban 220 gramos o 230 gramos ¿vale? con estas zapatillas Poltergat y con este equipaje que podéis ver aquí ¿vale? hoy es un poco clase de historia de grandes corredores a lo mejor metemos una sección en esta en este canal de grandes corredores más que grandes corredores mitos míos yo que soy fan de muchos corredores pues Poltergat yo fui uno de fan de Poltergat y ahora os contaré su historia pero antes os voy a enseñar esta imagen ¿vale? para que la veáis bien veis aquí a Poltergat y veis las zapatillas que lleva veis ahí estas zapatillas pues estas zapatillas son estas zapatillas la veis y esto es el año 2002 esto es el año 2001 mentira es el año 2001 en Londres ¿vale? ahí veis Flora Maratón patrocinador de Londres ¿vale? el mismo equipaje que llevo yo aquí 2001 hace ya pues 21 años nada menos de esto hace 21 años del maratón de Londres del año 2001 Poltergat ¿qué máquina? con las mismas zapatillas y bueno ¿por qué? porque yo soy fan de Poltergat pues Poltergat para mí representaba el tipo luchador que hacía todo lo posible por ganarle a Gebre Selassie Poltergat keniano Gebre Selassie etíope hacía todo lo posible por ganarle al Gebre Selassie desde las olimpiadas de Atlanta 96 que fue en las que yo me aficioné definitivamente por el tema de correr ¿vale? siguiendo a Martin Fitt que era favorito en el maratón aquel año pero no ganó quedó cuarto en el maratón de de las olimpiadas de Atlanta ¿vale? pues en el año 1996 en las olimpiadas de Atlanta Poltergat quedó segundo detrás de Gebre Selassie en la final de los 10.000 metros en el año 97 en los mundiales de Atenas quedó segundo otra vez en la final de los 10.000 metros detrás de Gebre Selassie en el año 99 en los mundiales de Sevilla el atletismo volvió a quedar otra vez segundo detrás de Gebre Selassie y en las olimpiadas de Sydney en el final más impresionante que se ha visto en una final de 10.000 metros de la historia volvió a perder en el último metro en el último metro la final de los 10.000 metros delante de Gebre Selassie cuatro grandes campeonatos seguidos dos olimpiadas y dos mundiales quedando el segundo en la final de los 10.000 metros detrás de Gebre Selassie eso es impresionante Poltergat había ganado también ganó cinco mundiales de cross Poltergat fue el primer hombre en bajar de las 2 horas 5 en maratón lo bajó en Berlín lo bajó en Berlín y hizo dos horas 4.55 ¿vale? fue el primer hombre en bajar de 2.05 antes el récord lo tenía Kanauchi un marroquí nacionalizado estadounidense ¿vale? y bueno pues esta es un poco en los datos así de Poltergat Poltergat ganó tenía 59 en la media maratón tenía 26 en el 10.000 tenía por supuesto había bajado de 13 en el 5.000 había ganado medias maratones por todas partes el maratón había participado Londres, Berlín ganó también el maratón de Nueva York ha ganado el maratón de Nueva York y el maratón de Berlín bueno tengo los datos ahí porque fue en la época en la que yo más fanático era del atletismo y bueno Poltergat y Ebre Selassie eran mis ídolos ¿vale? evidentemente Ebre Selassie es un... era algo más que un... que un... que un corredor ¿no? era un tipo que transmitía una cosa especial y la sonrisa que tenía y la forma de ser pues era un tipo que transmitía un encanto especial ¿no? y se puede ver en el documental este que subí yo aquí también que os dejo del informe Robinson que hicieron cuando... cuando mejoró su récord del mundo en el maratón de Berlín ¿vale? pero aparte de que Ebre Selassie era pues el mejor fondista de todos los tiempos o si no el segundo detrás de Bekele pues Poltergat tuvo la mala suerte de coincidir en un tiempo y en un espacio determinado tiene unas competiciones determinadas junto a una fuera de serie... bueno fue como... como Gianni Buño, Chiapucci que coincidieron con Indurain ¿vale? o fue cuando... pues eso ¿no? que un tío muy bueno como era Poltergat coincidió con alguien que era extraordinario ¿vale? pues como Pulidor que coincidió... o Caña que coincidieron con ciclistas que coincidieron con Eddy Merce ¿no? o sea cuando compites contra un tipo que es un fuera de serie alguien extraterrestre pues tú quedas segundo pero es como si hubieras quedado primero ¿no? porque este... Ghebre Selassie estaba como en otro nivel ¿no? pero Poltergat le plantaba cara hasta el último y eso es lo que me gustaba de él ¿no? que siempre intentaba cambiar la estrategia hacer una estrategia diferente para intentar ganarle a Ghebre Selassie y nunca lo conseguía nunca lo conseguía en Sydney estuvo a punto pero tampoco lo consiguió ¿no? y bueno pues eso a mí me motivaba yo pues me compraba todos sus equipajes me compraba las mallas, los calcetines, las zapatillas, todo lo que tenía Poltergat que lo patrocinaba a fila yo me lo compraba, me lo traía Marcos de la tienda Atletes de Shakiva después y a partir del 2002 cuando abrió en la tienda me compraba todos los de fila, todos los equipajes de fila me los traía Marcos y también me los patrocinaba él hubo un par de años que estuvo patrocinado por Atletes y siempre llevaba los equipajes de fila ¿vale? y bueno pues esta es la historia de Poltergat, un poco de sus zapatillas, un poco de su equipaje, un poco de mi historia de fan también que también la tengo esa faceta, me gusta mucho la historia de los corredores estos que han marcado una época y Poltergat aunque fuera el segundo pues la verdad es que el hombre se merece que le haga yo este pequeño homenaje aquí en este canal de decir que fue uno de mis ídolos ¿vale? de la juventud y de sobre todo de un tipo, de un tipo, que esto es muy importante que aunque coincidas en el tiempo con otro que es un poco superior a ti, que es alguien extraordinario como ahora que ver es el ácido, el tipo no se hundió y estuvo luchando y luchando y quedaron segundo y segundo y segundo dejo la pista antes que Gebre Selassie, se pasó al maratón y cuando ya no competía con Gebre Selassie hizo el récord del mundo de maratón y ganó al maratón de Berlín, lo que pasa es que una vez más Gebre Selassie se pasó al maratón y le quitó el récord del mundo y le volvió a ganar en el asfalto otra vez ¿vale? le volvió a ganar otra vez en el asfalto y bueno se volvió a repetir la historia pero pero siempre ya os digo guardo un cariño especial a Poltergat, tengo revistas de él, tengo pósters, tengo me guardo sus zapatillas que tienen ahora mismo pues eso, 21 años tienen estas zapatillas, son del año 2001 y el equipaje de este reto también me lo guardo y muchas más camisetas que tengo de fila, de estas de tirantes que me las compraba todas, es una pena que los pantaloncillos como cuando perdían la goma pues yo los tiraba ¿sabes? y eso me duele haberlos tirado ahora porque si no tendría el equipaje entero tiré todas las mallas y tiré los pantaloncillos porque como ya la goma no funcionaba pues me deshice de ellos y ahora me arrepiento, me arrepiento, tengo más zapatillas fila de otras temporadas, más técnicas que estas porque estas eran muy, bueno son unas zapatillas muy simples pero bueno, ya se corría con ellas en el año 2001 y bueno pues yo creo que ya os he contado un poco la historia de Poltergat, ahora nos vamos a poner a no está mal ¿eh? esta nueva sección del canal, un poco mis mitos o mis corredores favoritos ¿no? mis corredores favoritos puede ser, puede ser esta nueva lista de reproducción, mis corredores favoritos y como hemos comenzado por Poltergat, en fin, historias del pasado pero sin dejar nunca de estar en el presente sin dejar nunca de ponernos aquí ahora a picar con las pesas y las mancuernas porque si no, nos moranem a fer la ma, que decimos en valenciano, si no bajamos a la mina todos los días como hemos bajado esta mañana en las series, nos vamos a fer la ma, que es como irse a tomar viento que dirían en castellano, bueno, nos vemos mañana en el siguiente vídeo